Hola, ¿qué tal? La pandemia ha marcado los últimos 15 meses en todo el mundo. La Iglesia, junto a toda la sociedad, se ha solidarizado con los más afectados. Ha vuelto a proclamar la buena noticia a través del testimonio de vidas consagradas de laicos sacerdotes, junto a los obispos y al Papa Francisco. Hoy terminamos la temporada número 11 de Haciendo Iglesia. Han sido más de 300 programas desde sus inicios allá por 2010. Durante este curso hemos hablado de muchos temas y en este último programa queremos recordar a algunos de ellos con ustedes. Les invito a que se queden con nosotros para repasar lo mejor de la temporada número 11 de Haciendo Iglesia. Comenzamos. Comenzamos el curso con la música de Atenas Bénica. Desde Argentina, cantos de alabanza y de agradecimiento a Dios que expresan la fuerza y la alegría de la fe. Como dice la letra de una de sus obras más conocidas, Atenas es testigo de la fuerza de Dios para renovar las vidas y las situaciones que nos rodean. Todo lo haces nuevo. De hecho, esta canción la escribí a partir de una hermana que me compartió un testimonio donde había pasado situaciones muy, muy, muy feas en su niñez. Y ahora ella estaba caminando junto al Señor y estaba dando su testimonio. Y es una persona alegre, feliz, que da fruto. Y bueno, realmente me surgió esto del corazón. No, wow, Jesús. Vos haces nuevas todas las cosas, incluso las situaciones más duras. Incluso hoy, en medio de la pandemia, estoy segura que Dios va a obrar maravillas. Iniciando el curso en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, el Papa Francisco, inspirado en su pensamiento y vida, presentaba al mundo la encíclica Fratelli Tutti. Asís es una pequeña ciudad de la región de Umbria, en la zona central de Italia. Desde hace ocho siglos, recibe cada año miles de peregrinos de todas partes del mundo. Hasta allí llegaba el Papa Francisco como uno más, esta vez en un ambiente sobrio debido a la pandemia. Era recibido en los aledaños de la Basílica Inferior que desde el siglo XIII guarda los restos de San Francisco de Asís. En la cripta, junto a varios frailes, celebraba la Eucaristía, sin homilía, destacando la oración y el silencio que marcan una solemne y sobria celebración. Al finalizar y sobre la tumba del pobrecillo de Asís, Francisco firmaba la tercera encíclica de su pontificado, Fratelli Tutti, dedicada a la fraternidad y la amistad social. Octubre, mes misionero, nos recordaba la universalidad de la Iglesia al encuentro de otras culturas, invitándonos a salir de nosotros mismos. Lo comprobamos gracias al testimonio de varios misioneros que en la fiesta del Domun compartían su experiencia con nosotros. La misión, dice Francisco, tiene que ver con la respuesta que damos a esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios? Una cuestión que sigue latiendo en el corazón de muchos creyentes. De Mula es Concepción del Toro. Hace siete años nos hablaba de su inminente salida a la misión. Las hermanas apostólicas de Cristo crucificado se preparan para partir a tierras africanas. Hasta que nosotras vayamos cogiendo un pico de camino y luego lo que pasa en estas tierras de misión, que no es como aquí, que cada uno vive su vida, se aísla y ya está. No, no, no. Allí es compartir todo. Y entonces yo estoy segura que la llegada nuestra pues ya la conoce la diócesis entera. Vamos a estar muy arropades. Vamos a estar muy arropades. Ahora ya sentadas, nos cuentan cómo trabajan desde Mozambique. Concretamente estamos en la misión de Namarroy, que es un poblado que tiene 152 comunidades esparcidas por la montaña y bueno, tenemos bastante trabajo, bastante misión y estamos encantadas de la vida. Cáritas sigue llevando la obra de caridad de la Iglesia. En el Día de las Personas sin Hogar nos invitaba a conocer sus proyectos en la reinserción social de personas sin techo con el fin de acercarnos a ellos. Garantizar una vivienda digna a todo aquel que lo necesite. Objetivo principal de Cáritas, diócesis de Cartagena, que día tras día trabaja con más de 100 voluntarios para acabar con la exclusión social que muchas personas sufren. Es el caso de lo que ocurre en este hogar, el Hogar Sagrada Familia. Una vivienda condicionada que da acogida a 12 personas en esta situación. Trabajamos aquí en personas con una vulnerabilidad social muy alta, con un estado de exclusión social grave. Somos como esa puerta de entrada desde la calle de personas que están en una situación mucho más grave. Que estén en situación de calle, para poderles dar una casa, con lo cual les damos una habitación individual, una cama, ropa, lavandería, desayuno, comida, cena, calefacción, ducha. 17 son las viviendas de acogida que actualmente Cáritas tiene en toda la región. También 5 albergues y varios asentamientos que sirven de hogar, todos ellos impulsados por los voluntarios que hacen que esto sea posible. Me apasiona, me apasiona y quiero dedicar todo el tiempo que pueda a eso. Yo lo vivo muy profundamente y creo que mi tiempo tengo que dedicarlo a esto. No podría dedicar a otra cosa. Y de Cáritas a otro proyecto de la diócesis de Cartagena, en este caso de acompañamiento integral a jóvenes y adolescentes. Se presentaba en Cartagena la Asociación Custodire y el Hogar Nazaret. Y a veces hacemos actividades muy chulas. Sí, jugamos a juegos, algunas veces hasta salimos afuera a jugar. Se hacen salidas, se hacen salidas puntuales. Por ejemplo, ayer mismo bajamos con ellos al puerto de Cartagena porque van a hacer una felicitación navideña que tiene que estar ambientada en la ciudad. Entonces bajamos para que conocieran la ciudad, para que se fijaran en determinados que si el faro, que si la cola de la ballena. Se ha tratado de darles cultura en el sentido de que los colegios vayan a ellos con más espíritu de saber, de conocer. Aparte de lo puramente académico, pues también se va a cuidar la música, se está cuidando el arte, una serie de dimensiones que ayudan a la persona a crecer. La situación de vulnerabilidad de las familias es especialmente grave en países con una gran desigualdad económica. Nos hacíamos eco de un informe hecho público por el Observatorio Mundial de Familias que analizaba la institución familiar en 12 países de cuatro continentes. Allí donde la familia está consolidada, las relaciones son fuertes, no hay desvinculación, entonces aparece una mayor resistencia a la presión social, a los problemas económicos. Otro recurso importante de las familias es la conexión de la familia con las instituciones educativas. Y también sus vulnerabilidades. Las familias monoparentales están desvinculadas, no solamente del entorno más próximo, sino también del entorno superior, como es el mundo de las instituciones globales o nacionales, pues resulta que son más frágiles. Desvinculadas del entorno social se hacen mucho más vulnerables terribles desigualdades socioeconómicas. El Family International Monitor insta a los gobiernos a que aprueben políticas públicas que palíen la situación de las familias estructuralmente más frágiles, que según expone, son las monoparentales, las que tienen uno o ambos padres adolescentes y las numerosas. Las dificultades de la pandemia no frenaban la vuelta de la formación y la catequesis que se lleva a cabo desde las parroquias. Y como ejemplo, visitábamos la parroquia San José de Sangonera la Seca. Buscando espacios amplios, las catequesis se han trasladado en estos momentos al templo. Lo hacemos en los salones, pero debido a estas circunstancias y luego aprovechando, teniendo este espacio que tenemos, pues no hemos visto conveniente hacerlo en este espacio. Bueno, pues hay diferentes grupos. Hay grupos de comunión, grupos de poscomunión y grupos de confirmación. Ahora mismo estamos con los grupos de confirmación, que bueno, pues manteniendo todas las medidas que se nos exigen desde las autoridades civiles para la prevención del COVID, pues estamos llevando a cabo las catequesis lo mejor que podemos. Los chicos se van a confirmar, es un poco más numeroso. Llegan los 22 chicos y luego el otro, pues a lo mejor 5 o entre 5, el más pequeño, y 10, el más grande. Toñi lleva tres años llevando jóvenes de confirmación con un único objetivo. El encuentro con Jesucristo. El formarnos como cristianos y que tengan presente siempre en su vida la Eucaristía, que es lo más primordial para un cristiano. Bueno, enseñamos un poco de valores, enseñamos las virtudes, enseñamos un poco de doctrina cristiana y enseñamos un poco cómo se puede participar mejor en la liturgia, cómo llevar la liturgia a la vida para dar un culto verdadero al Señor. En su proyecto pastoral, el obispo de la diócesis, nos proponía este curso Volver la mirada a los orígenes. La vivencia de las primeras comunidades, con el Evangelio en expansión y en medio de dificultades, podrían ayudarnos a afrontar la situación que teníamos por delante. Sí, Pablo, pero no veo la misma convicción en los demás. Volver la mirada a los orígenes. El obispo de la diócesis propone un acercamiento al libro de los Hechos de los Apóstoles para encontrar en las primeras comunidades la inspiración y el ejemplo de una entrega al Evangelio en tiempos muy difíciles. Ha querido que fijemos nuestra vista en ese libro para ver cómo aquellos primeros discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, fueron capaces de superar esas adversidades, cuáles fueron sus apoyos, cuáles fueron sus pilares fundamentales y cómo siguieron adelante apoyados en esto. Para que también nosotros, en este momento convulso, en el que también nos vemos agitados por una calamidad, por esta pandemia, podamos tener también como cristianos unos pilares fundamentales, una base, pues mirando a aquella comunidad primera. Este escasio, su primo, se sumó cuando se enteró de lo que estaba haciendo la comunidad y al poco se bautizó. Aquila, aquí se confía en todo el mundo. Confiamos en Dios. Ahora vayamos a comer, estará sangriento. Los distintos tiempos litúrgicos en su pedagogía nos han invitado a recorrer nuestra propia vida de fe en camino, a modo de peregrinos. En la región, contamos con una propuesta cultural y espiritual, el Camino de la Veracruz, una ruta que ha sido recreada a través de las acuarelas de Zacarías Cerezo. Interesado en dar a conocer el rico patrimonio en rutas como el Camino Sacoveo, su experiencia como peregrino y pintor le ha llevado ahora a explorar visualmente, desde su misma raíz, el Camino de la Veracruz. Yo he trabajado en este libro sobre el Camino del Apóstol, que empieza en Cartagena hasta Carabaque de la Cruz. Y me ha parecido que este camino requiere también, digamos, una promoción, una apuesta ante los ojos de los murcianos del gran patrimonio que atesoramos a lo largo de todo el trayecto. Y me apetecía mucho compartirlo para que los murcianos, nosotros mismos, valoremos lo que tenemos, hagamos este camino, lo difundamos. Y me ha parecido que merecía la pena. Una invitación al peregrino para adentrarse por un camino histórico, natural pero también trascendente, luminoso, como las acuarelas de Zacarías. En este camino que es la vida encontramos muchas situaciones de pobreza. La pobreza está en el corazón del Evangelio. Desde 2017 se viene celebrando la Jornada Mundial por los Pobres. A la fin de la vida, en somma, será svelata la realidad. Tramontará la finción del mundo, según la cual el suceso, el poder y el dinero dan senso a la existencia, mientras el amor, lo que habíamos donado, emergerá como la vera riqueza. Lo que habrá, en vez de que el amor emergerá. Tiende tu mano al pobre, el lema de una jornada que nos llama a mirar a los pobres, como personas que tienen que ver con nosotros y con el sentido que damos a nuestras vidas. Entre las distintas vocaciones que hay en la Iglesia, la vida consagrada representa una de sus mayores riquezas. La Catedral de Murcia acogía en febrero una celebración con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Una muestra de la variada presencia de vocaciones religiosas en la diócesis de Cartagena. Nos dedicamos sobre todo al campo de la salud, aunque ahora mismo se ha extendido bastante lo que es la misión, por las necesidades que el mundo de hoy nos presenta, pero sobre todo la misión nace en cuanto a la asistencia nocturna. Vamos a hospitales o a domicilio. Viendo como hermanos y siendo menores y llamados también a evangelizar en el mundo. Como consagrados también formamos parte de la Iglesia. Y esa es nuestra tarea, misión como cristianos y como franciscanos. Una importante presencia de religiosos y religiosas que han podido renovar su consagración y que muestra la variedad de matices en la vida religiosa. Desde esta casa, en colaboración con la diócesis de Cartagena, iniciábamos un proyecto de presentación y acercamiento a la vocación consagrada a través de distintos reportajes sobre la vida religiosa. Vamos a hablarles sobre una de las vivencias más desconocidas e intensas de la fe. Mi vida ha cambiado como de la noche al día. Jamás pensé ser monja en la vida. Claro, yo no conocía ni siquiera las monjas, yo nunca había hablado con una monja en mi vida. Yo tenía muy claro que yo quería casarme, tener un trabajo respetable. Pues yo como joven, pues también echaba mucho de menos salir y las fiestas. Y mucho menos de clausura, pues yo soy una persona muy de la calle, muy de fiestas. Entonces cuando yo fui a un locutorio y me vi las rejas, pues yo decía, ¿esto de qué es? Nos acompaña en pueblos y ciudades. Nunca pensé estar en un convento de vida contemplativa. Pero después la verdad es que la vida compensa. Si cumplirán los 30 años que estoy en el monasterio, o sea, entre 18 y aquí estoy, desde ese momento, y contenta. Cuatro religiosas con más de 50 años de vida contemplativa en un convento, pueden contarnos cómo el vivir allí dentro les acerca a los que vivimos fuera de él. Las pruebas de fe, la oración, la providencia que compone esa experiencia religiosa, uno de los estilos de vida más antiguos y más cuestionantes de la Iglesia, podrá ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos y el sentido de nuestra fe. Entre las vocaciones consagradas nos llamó la atención la de Edith Stein, por su gran riqueza vital. Como mujer creyente, judía convertida al catolicismo, filósofa primero y monja carmelita después, vivió la persecución nazi y murió mártir en Auschwitz. Hoy es copatrona de Europa y un testimonio inspirador para nuestro tiempo. Edith Stein miraba con desilusión los límites y la relatividad de la filosofía. El coraje por la verdad la mantenían en tensión. Durante el verano de 1921, en la biblioteca de unos amigos, encuentra un libro que despierta su interés. Es el libro de la vida de Teresa de Jesús. De una sentada pasa la noche leyendo a la Santa de Ávila. Su pensamiento es iluminado por aquellas letras que de algún modo parecían completar con claridad sus propias intuiciones. Agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro. Llevaba por título Leven der Heilegen, Ceresia en van Ávila, vida de Santa Teresa de Ávila. Escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro, dije para mí, esto es la verdad. A partir de ahí, compra un catecismo, un misal y se sumerge en el conocimiento de la fe católica. Una nueva vitalidad recorre sus venas mientras camina en su preparación interior e intelectual que la llevarán a bautizarse la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922, tomando el nombre de Teresa. Saber comunicar el Evangelio requiere vida interior y también algunas aptitudes. En el seminario, donde se preparan para ser sacerdotes, reciben también una especial formación para las homilías. Un tema sobre el que insiste mucho el Papa Francisco. El que hace la homilía debe ser el consciente que no está haciendo una cosa propia. Está predicando, dando voce a Jesús. Está predicando la palabra de Jesús. Porque no se trata de hablar de comunicación, sino se trata de hablar de cómo comunicar el Evangelio. Y ahí la base principal no es nuestro esfuerzo, sino el trabajo del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Partimos de ahí y a eso le sumamos nosotros todo un esfuerzo, toda una ilusión. Ilusión y brevedad para ir a las ideas principales. ¿Hueces o enriqueces? Que no se trata de darle vueltas a lo mismo, sino enriquecer. Enriquecerte tú y enriquecer a los demás. Saludos amigos, especialmente a los espectadores de Popular Televisión. Un saludo muy especial, queridos amigos. Con mi ventana abierta al mundo, os saludo amigos. Veis que el marco es diferente a cómo hacemos haciendo iglesia cada semana. A lo largo de esta temporada, como desde el inicio del programa, hemos tenido el privilegio de contar con la colaboración del obispo de la diócesis. En su mensaje semanal nos invita a estar atentos a la palabra de Dios y a vivir los tiempos de la iglesia. Esperamos contar con él durante muchas temporadas más. Un saludo como siempre y encantadísimo de poder estar con ustedes y verles las caras. Y otro obispo que tomaba posesión. Con alegría se vivía la celebración en la Catedral de Zamora. Recordamos cómo fue. El nuncio de su santidad, Monseñor Aúsa, presidía la ordenación episcopal de Monseñor Valera Natural de Bullas. Una ceremonia en la Catedral de Zamora, concelebrada por el orzobispo de Valladolid y el de la diócesis de Cartagena, acompañados por otros 15 obispos y que contó con la asistencia de 250 personas. Gracias al presbiterio y a toda la iglesia de Cartagena, donde he nacido a la fe y me he forjado como pastor. Gracias al seminario mayor y menor de nuestra diócesis de Cartagena. Hoy estáis muy presentes en mi corazón, esta diócesis de Zamora. Es desde hoy mi nueva casa, mi hogar, mi esposa. Aquella que Dios ha cuidado durante siglos para desposarla conmigo. En este programa hemos tenido un gran interés en la defensa de la dignidad de la vida humana, de toda vida, en todas sus etapas. Como ejemplo, nos hicimos eco de un proyecto audiovisual que desde COPE habían realizado para subrayar la belleza de la vida. Toda vida tiene un comienzo y un final. En debates convulsos sobre el valor de la vida humana, se agradecen proyectos que muestran su belleza con la fuerza de imágenes y testimonios. Así nace a Lifetime, a partir de una conversación entre compañeros del portal de religión de COPE. ¿Qué es la vida? ¿Merece la pena vivirla? Y dijimos, ¿cómo podemos hablar sobre la vida, sobre la dignidad de la vida, sobre lo mucho que merece la pena vivir en una sociedad como la de hoy, en la que pueden plantear este tipo de cosas? Igual con argumentos, además. Entonces decidimos que queríamos contar, más que argumentos o atacar una ley, contar lo que se vive en realidad, qué es la vida. Y entonces nos fuimos al sitio donde comienza la vida y al sitio donde termina la vida. ¿Qué es la vida? Pues un regalo. Defender la dignidad de la vida conlleva el compromiso de ayudarla y acogerla. La Casa Cuna de Sucina es un hogar al que acuden mujeres en situación de embarazo y de vulnerabilidad, y que consiguen salir adelante y criar a sus bebés. Daniele es una de las cinco mujeres que viven en la Casa Cuna La Anunciación. Para ella, este lugar es algo más que un hogar. Yo vivo bien, estoy muy contenta con mi hija, tenemos de todo, gracias a Dios no hace falta nada de momento, y estamos bien. De verdad que ayuda mucho, porque como nosotras venimos a buscar la vida y cuando llega pasa algo, es una iniciativa muy buena, muy buena. Gracias a la diócesis de Cartagena surgió este proyecto que lleva ya ocho años, ayudando a mujeres embarazadas en situaciones de especial vulnerabilidad. Esta Casa Cuna las acoge a ellas y a sus bebés, y les da todo lo necesario para que puedan criar a sus hijos y tener una vida normal. Todo proyecto o asociación en la diócesis de Cartagena nace de la proyección social, que como comunidad celebra y vive la fe. Cada año, esa gran comunidad, la diócesis de Cartagena, celebra la fiesta de su patrón, San Fulgencio. San Fulgencio, sacerdote y obispo, tiene un significado muy especial para el seminario y todos los sacerdotes. La urna, con sus restos, estaba expuesta fuera del babisterio, permitiendo una mayor cercanía a los fieles. En mi mente estarán presentes todos los enfermos por esta crisis, van a estar presentes también todos los laicos que trabajan en nuestra iglesia diocesana, en las distintas actividades que lleva la iglesia, pero especialmente a todos los que se dedican a la misión de caridad y de acoger a las personas que están en verdaderas dificultades. La celebración de la fe se alimenta de los sacramentos. En el de la reconciliación reconocemos nuestras debilidades y pedimos perdón. En la Universidad Católica se celebraba durante la cuaresma la fiesta de la misericordia. Me parece que siempre hemos tenido un poco el prejuicio de que un sacerdote se pudiera escandalizar de nuestros pecados, pero pienso que ese sacerdote ha escuchado a gente que ha hecho otras muchas cosas, que confiesa a un número grande de personas y que no se va a quedar con mi cara ni con lo que yo he hecho, sobre todo porque él no es sacerdote para eso y también le asiste el Espíritu Santo. Y creo que siempre es bueno darle una oportunidad a algo tan bonito como la confesión. Y luego pues confiar en la misericordia del Señor que siempre nos acoge y con ese propósito de siempre mejorar, de hacer las cosas mejor o intentar solucionar eso que vamos haciendo mal cada día, pues obtener ese perdón y esa reconciliación con Dios, claro. Hay sucesos cuyos efectos pesan demasiado en nuestras vidas. Un tema delicado y que nos atrevimos a abordar fue el del suicidio, especialmente el de las heridas que deja en los familiares y cómo vivir un drama que desde la fe también necesita de respuestas. El drama del suicidio afecta a miles y miles de personas en todo el mundo, circunstancias diferentes que hacen difícil encontrar causas comunes. Para aportar luz sobre este drama, Javier Díaz narra su experiencia en un libro que nace de una necesidad personal. De dar respuesta, de la necesidad de contar, de hablar del suicidio, pero ir un poco más allá de los datos y aportar una mirada de esperanza y una mirada de misericordia que creemos que es fundamental para entender el problema, partiendo desde mi propia historia con el suicidio de mi madre. Un tema tabú que viven muchas familias y sobre el que no suelen querer hablar. Pues el duelo que viven los familiares, los amigos de la persona que comete suicidio, pues muchas veces se vive entre la vergüenza, el miedo, el silencio más absoluto y sobre todo la culpa. Y eso es lo que me interesaba contar. Pues como yo lo he superado y también la aportación de otras personas que comparten de una forma más breve pues un testimonio de esperanza. Hace unas semanas nos hacíamos eco del inicio del año ignaciano, marcado por una conversión radical que tuvo como origen una bala que le ocasionó una grave herida al joven Íñigo de Loyola, un soñador de batallas y honores que hoy conocemos como San Ignacio de Loyola. Han pasado tres meses desde que al caballero le hirieron en batalla. Y una cosa está clara, no hay nada más devastador para el espíritu que la compañía del hastío y el dolor. Entonces hizo una experiencia muy profunda su conversión. Un peregrino quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer bendicando como los antiguos peregrinos. Y ahí descubrió que lo que Dios quería es que entrara su vida enteramente a Dios y enteramente anunciar el Evangelio. O sea, vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio. Y de este modo hemos llegado al final de este programa y también de una temporada, la número 11 de Haciendo Iglesia. La Iglesia sigue viva a través del testimonio de sus miembros, de la historia de sus santos, de su anuncio de conversión al mundo y de la fuerza de la oración y los sacramentos. Todos estamos llamados a encontrar el sentido de nuestras vidas. Con el tema de Hakuna, ¿para quién soy yo?, que de algún modo resume también nuestra intención con este programa, nos despedimos, si Dios quiere, hasta la próxima temporada. Cuídense. Es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo?, ¿para quién soy yo?, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mí no fue, me has llamado, mi Dios. ¿Cuál es tu camino soñado? Señor, quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte, y el tuyo quiebra reír. Señor, tú solo sabes, lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios te pido, quiero ser tu mensajero. ¿Para quién soy yo?, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, y por mí no me voy a llamar. Si tú, mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Confiar en quien me creo a medida. ¿Quién conoce mis virtudes y mis heridas? ¿Quién sabe cómo llenar este alma confundida? Tu mirada, tu mirada, tu vida ha sentido a mi vida. ¿Para quién soy yo?, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo?, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, y por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo?, ¿qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, y por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado?